Son Svitlana y Oksana, han huido del horror de la guerra. Están lejos de casa, a 3.300 kilómetros de su pueblo, Brovary, pero a salvo, vivas tras la invasión rusa. Cruz Roja les ha buscado alojamiento en Logroño. Una de ellas ya había estado aquí de vacaciones y ahora ha llegado con lo puesto. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Hoy les vamos a contar la historia de estas dos refugiadas ucranianas. Como ellas, otros compatriotas se han iniciado hoy el procedimiento de acogida. Como el caso de estas cuatro familias que salieron el primer día del ataque todas juntas. Y hasta ayer no llegaron a nuestra comunidad. El viaje con los pequeños ha sido duro, pero por fin han encontrado algo de tranquilidad. Y fíjense cómo la Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga en Alfaro. ¡Guardia Civil! Vendían speed, hachís y marihuana a través de una de las ventanas de su vivienda que daba a pie de calle. En esta operación los agentes han detenido a una madre y a su hijo como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Memoria de siniestralidad vial en Logroño 2021. En total hubo más de 1.100 accidentes en la ciudad. En Logroño se registraron en 2021 un total de 1.118 accidentes, de los cuales 278 tuvieron heridos, personas heridas, y entre ellos hubo también 78 atropellos. Los siniestros dejaron un fallecido, un conductor. La principal causa fue la falta de atención al volante. Y además, como han oído de entre todos los accidentes, hubo 78 atropellos. En Deportes hoy fijamos la vista en la vigésimo séptima fecha de Primera Federación. La Unión Deportiva Logroñés será la encargada de inaugurar la jornada recibiendo a unionistas en las gaunas mañana viernes. Semana corta de trabajo para los de Mere, que no pueden permitirse no sumar de tres si quieren seguir implicados en la lucha por el playoff. Con el deseo, lógicamente, de hacer las cosas bien mañana, ser capaces de encadenar otra victoria ante un rival que sabemos que va a ser difícil. Pero bueno, sí que con ganas de que llegue el día de mañana, hacer las cosas bien y sobre todo volver a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel es de refugiados abandona en Ucrania y La Rioja es el destino de algunos de ellos y han llegado los primeros refugiados a nuestra comunidad. Con lo puesto, Svitlana junto a su hijo, su hermana y su madre salieron de Ucrania el pasado 1 de marzo. Ya están en Logroño, una ciudad que conocía de un viaje anterior. Ahora llega no como turista, sino como refugiada, dejando atrás una guerra y separándose de parte de su familia. Han huido del horror de la guerra. Ellas son... Svitlana. Son uno de los primeros refugiados que han llegado en Logroño. ¡Dobro día! Están lejos de casa, a 3.300 kilómetros de su pueblo, Brovary, en la región de Kiev, pero a salvo, vivas. Esto es chulo. Es un milagro. No se me entienden. Esto lo entiendo que ha sido un milagro. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Llegaron a Logroño con lo puesto. Han salido de casa cada uno con una mochila, con lo más necesario. Porque si no, dejan las maletas en la estación de tren. Svitlana ya conocía la ciudad, pero como turista. Ahora, como refugiada, solo piensa en la familia que ha dejado en Ucrania y en toda su gente. Es difícil. Fue muy difícil la decisión. La mamá ya no puede ir. La abuelita ya no puede caminar. Ella tiene 89 años. Ella ha vivido una guerra. Y sabe lo que es. Me ha sido muy triste. Tenía mucho miedo por su hijo. Y por su mamá. Y por ella misma, claro. Agradecen la acogida que han tenido. Están muy contentos que están en un lugar seguro. Pero su corazón está allí, con los suyos, con su pueblo, a donde quieren regresar cuanto antes. Me duele a todos los ucranianos. Me duele a todo el pueblo ucraniano. A los que ahora no tienen ninguna vida. Como Svitlana y Oksana, otros ucranianos han iniciado hoy el procedimiento de acogida en La Rioja. Es el caso de estas cuatro familias que salieron el primer día del ataque todas juntas. Hasta ayer, por la noche, no llegaron a nuestra comunidad. Han dormido repartidos en casas de amigos en Sojuela y de un logroñés que les ha cedido su piso. El viaje con los pequeños ha sido duro, pero por fin han encontrado algo de tranquilidad. Cruz Roja les ha brindado su apoyo y está tramitando su documentación. Ya son más los estudiantes que optan por hacer una FP que los que eligen cursar bachillerato. En este curso, más de 8.500 alumnos están matriculados en los distintos ciclos de formación profesional y para dar a conocer la oferta que los estudiantes pueden encontrar en la comunidad, vuelve la feria de la FP. Será los días 23 y 24 de marzo en Rioja Forum. Una cita que llega con novedades en cuanto a comercio internacional, cocina o imagen y sonido. En los estudios de los ciclos formativos básicos destaca la implantación en el Centro Plus Ultra de los estudios de cocina, siendo la primera vez que tenemos esa formación fuera de las instalaciones del Centro Integrado de Santo Domingo y que se podrán impartir gracias al traslado que vamos a realizar del Centro Plus Ultra a las instalaciones del Colegio San Francisco. Y también se va a incorporar una nueva familia profesional a la comunidad autónoma de La Rioja, la familia de imagen y sonido con los estudios de animación, 3D, juegos y entornos interactivos. Vamos ya con los datos de la pandemia y las noticias este jueves siguen siendo buenas. Una jornada más. La Rioja no ha registrado ninguna víctima mortal por el coronavirus, a lo que se suma la buena evolución de los hospitales. La UCI resta un paciente ingresado y son tres las camas ocupadas en la unidad de críticos. Mientras, la planta del San Pedro sigue atendiendo a 16 pacientes y la de Calahorra continúa vacía. En cuanto a los contagios, experimentan un leve repunte pero muy controlado y los casos activos en toda la comunidad apenas rozan los mil. Vendían espiz, hachís y marihuana a través de una de las ventanas de su vivienda que daba a pie de calle, un punto de distribución de droga en Alfaro que la Guardia Civil ha conseguido desmantelar. En el interior de la vivienda, los agentes localizaron un invernadero de marihuana, así como pequeñas cantidades de espiz o de hachís preparadas para su venta. Los compradores, la mayor parte de ellos jóvenes e incluso menores, golpeaban una de las ventanas que daba a la calle y así se procedía a la venta. En esta operación, los agentes han detenido a una madre y a su hijo como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. El año pasado hubo 1.118 accidentes en Logroño con 278 víctimas y un fallecido. Hubo 85 personas atropelladas y la principal causa de los siniestros fue la falta de atención. Son cifras mejores que las de los años previos a la pandemia. Hoy hemos conocido la memoria de siniestralidad vial en Logroño durante el pasado 2021. En Logroño se registraron en 2021 un total de 1.118 accidentes, de los cuales 278 tuvieron heridos, personas heridas, y entre ellos hubo también 78 atropellos. A nivel de la reducción de accidentes se calcula que ha habido una reducción entre un 20 y un 25% inferior con relación a esos años anteriores a la pandemia. Y el peor dato es que una persona falleció, un conductor. Las calles con más accidentes fueron Salustiano, Olózaga, Chile, Avenida de la Paz y Avenida de Madrid. Y la principal causa, los despistes al volante. Falta de atención fue con gran diferencia la más importante. Falta de atención en la conducción, como puede ser hablar por el teléfono o simplemente no prestar la atención adecuada. Dentro de este balance global destacan los atropellos, un problema ante el que el consistorio quiere poner especial atención. Accidentes por atropello a personas se han producido durante el año 2021 78 atropellos. En las calles con más atropellos tenemos Murrieta y Duques de Nájera, Ambras con cinco atropellos. De hecho, Murrieta está previsto hacer unos cambios para hacerla más accesible a nivel peatonal. Y continuando, Carmen Medrano con cuatro, Avenida de la Paz, Gonzalo del Berceo, Portillejo con tres atropellos. La memoria refleja también un aumento de accidentes con bicicletas y sobre los patinetes eléctricos aún no se dispone de datos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. En el marco de las celebraciones del 8M, el sindicato UAGR ha presentado hoy un estudio sobre la participación política de las mujeres campesinas. El trabajo refleja una conclusión unánime. A pesar de su incorporación imprescindible en el sector, les falta protagonismo y visibilidad. La Confederación de Mujeres del Mundo Rural, vinculada a COAG, y la ONG Mundubat han elaborado un estudio sobre la participación política de las mujeres campesinas. Hoy se ha presentado en Ogroño de la mano de la UAGR y esta es la principal conclusión. Bueno, la conclusión es que hay muchísimo trabajo por hacer, que las mujeres en el sector están muy invisibilizadas. A pesar de que están ahí trabajando codo a codo con los hombres, luego el protagonismo y la visibilidad no es para ellas. Entonces, bueno, eso es... Principalmente el resumen sería ese, ¿no? O sea, que hace falta realmente hacerlas visibles y darles el espacio acorde a todo el trabajo que realizan. El estudio coincide con las celebraciones del 8 de marzo y ha contado con testimonios y experiencias de toda España. En La Rioja, Mamen Carrillo ha trabajado para exponer también esta realidad. Siempre se ha tenido el papel de la mujer en el medio rural, la que lleva los papeles, la que gestiona la casa y luego si hace falta va a ayudar al campo, ¿no? Y no es si hace falta va a ayudar al campo. Para ir al campo tiene que organizar todo primero. Es una labor fundamental porque si no organizas... Y ahora sí que, aparte de esas labores que ya se comparten con los hombres, pues ya la mujer va teniendo más presencia en lo que es el trabajo en el campo y en la agricultura. Queda sin duda mucho trabajo por delante para lograr igualdad real en el sector primario. Por eso a las jóvenes interesadas en la agricultura y la ganadería les daban hoy este mensaje final. Que se marquen sus objetivos, que los luchen, que lo trabajen y que se animen porque es muy bonito poder trabajar en lo que tú quieres, en lo que decides. Y tras la multitudinaria manifestación del pasado 8 de marzo, el Partido Socialista Riojano reafirmó ayer sus políticas feministas en un acto que tuvo lugar en la Sala Negra. La presidenta del gobierno, acompañada por la alcaldesa de Calahorra, la secretaria de Igualdad y la secretaria de Organización del partido, conversaron acerca de la posición que tiene la mujer en las instituciones y por qué sigue siendo necesario el movimiento feminista como agente transformador. También pusieron encima de la mesa retos de futuro con la aprobación de la Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género. No existe ley de igualdad. Decíamos el otro día que ya la estamos presentando, que va a ser Madrid la última que se quede sin ley de igualdad. Nosotros nos ponemos y vamos con retraso, pero ya hemos adelantado la Ley de Violencia de Género, que nos parece clave y todo lo que tiene que ver con el apoyo a la mujer para conseguir esa igualdad. Solo vale ganar, pero esta semana sí que es cierto también que es importante porque el equipo viene teniendo la regularidad de conseguir buenos resultados fuera de casa, alternando los empates con la victoria en este último tramo de la competición. Desde aquel mal día que tuvimos en Salamanca empates y victorias, pero necesitamos volver a ganar en casa. Ahora mismo lo que nos está restando quizá la posibilidad de enlazar con los puestos más altos es los malos resultados obtenidos en los dos últimos partidos en casa. Veníamos de dos victorias apretadas ante Calahorra y Bilbao Atleti y en los dos últimos partidos creo que teniendo mucho menos de lo que merecemos, pero la realidad es que hemos sumado un punto de seis en los dos últimos partidos de casa y todo pasa por volver a recuperar la victoria como local. Mañana regresa la primera federación a las gaunas. Lo hace de la mano de la Unión Deportiva Logroñés. Se abre la vigésimo séptima fecha del campeonato con un duelo entre rivales directos en la lucha por el playoff. Unionistas llegará a Logroño tras tres derrotas consecutivas pero con el recuerdo del 4-0 en el partido de ida. Semana corta de trabajo para la Unión Deportiva Logroñés que tras el partido del domingo en Valladolid regresa a la competición mañana en las gaunas recibiendo a unionistas. Desde Salamanca llegará un rival inmerso en una lucha que cada vez tiene más candidatos, la de ocupar alguna de las cinco primeras plazas de la tabla. La competición te obliga a ganar en Valladolid y ahora te obliga a ganar de nuevo. La semana que viene no vamos a competir. Sería de alguna manera enlazar de forma segura nueve puntos sobre nueve puntos y eso nos devuelve quizá o nos acerca a las posiciones en las que queremos estar. El equipo de Mere llega con una situación delicada en el centro del campo para este partido. A la ya conocida ausencia de Rafa Parejo se ha sumado la de David Ramos. Todo hace indicar que Javi Castellano y Diamanca formarán en la medula. Mañana, sí, la baja segura de Rafa Parejo. Ojalá que cuando llegue esa vuelta contra el Dú, esa vuelta a la competición contra el Dú, pues podamos disponer de él. También tenemos la de David Ramos, que se retiró el otro día con un problema muscular y como consecuencia de eso no va a estar mañana. El conjunto blanquirrojo debe volver a hacerse fuerte en las gaunas, donde ha dejado escapar en 16 puntos. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, juega a domicilio este fin de semana. Los de Yona han ganado solo uno de los últimos ocho partidos que han disputado lejos de las gaunas. El domingo, en el Reino de León, buscarán mejorar sus números como visitantes ante una cultura leonesa que ayer, atención, perdió 4-0 en Santander y que no atraviesa su mejor momento. 104 por 66. Son las medidas del Estadio de las Gaunas, unos límites dentro de los cuales la Sociedad Deportiva Logroñés se siente muy cómoda. Con un césped propenso para el estilo de juego que propone Yona, el municipal ha sido testigo de las tres últimas victorias del equipo blanquirrojo. De hecho, la Sociedad Deportiva Logroñés muestra su mejor versión cuando visita grandes escenarios. Un punto en Riazor, tres en Amalata o un empate en el Nuevo Vivero, así lo reflejan. Sin embargo, no obtiene tan buenos resultados cuando se aleja de los grandes focos y visita estadios más modestos. Derrotas en la planilla, Estadio Ungal, Mata Piñonera o incluso frente al arenteiro en Cota. Este fin de semana los de Yona viajan hasta el Reino de León, un estadio con unas medidas prácticamente idénticas a las gaunas. Es también un estadio que nos va bien por dimensiones, por estado del terreno de juego y entiendo que el equipo también se va a sentir cómodo. Además, la cultura leonesa encadena dos derrotas consecutivas y no está en su mejor momento. Ellos vienen de una racha quizá ahora no tan positiva como últimamente, pero bueno, creo que vamos a ver un partido competido y que nosotros vamos a tener nuestras oportunidades para poder conseguir los tres puntos, que es el objetivo. El Calahorra trabaja pensando en el choque que este fin de semana les enfrenta al San Sebastián de los Reyes en Mata Piñonera. Los de Docampo encadenan dos victorias consecutivas y suman 12 de los últimos 15 puntos. En las próximas jornadas, los rojillos afrontan partidos que permitirán ver si están capacitados para luchar por el playoff. Además del Sanse, Racing de Santandel, Cultural Leonesa y Racing de Ferrol serán sus próximos rivales. El partido de ida contra los madrileños marcó un antes y un después en la planilla. El Calahorra, entonces en descenso, remontó para ganar por 3-2 y comenzar una racha de siete jornadas sin perder, que les aupó hasta la decimosegunda posición. La ciencia puede ser arte y el arte-ciencia. Así queda de manifiesto en la exposición que hoy les acercamos. Se titula Ellas ilustran botánica y está instalada en la Casa de las Ciencias hasta el 26 de junio. Esta muestra cuenta con más de 200 reproducciones de obras botánicas de diferentes formatos, como dibujos, grabados, fotografías o esculturas. En ellas nos presentan el trabajo de ilustradoras científicas botánicas desde el siglo XVII hasta la actualidad, una iniciativa que busca poner en valor la contribución de las mujeres tanto en el ámbito científico como en el artístico. Con estas imágenes ponemos hoy el punto final al relato de la actualidad riojana en este jueves 10 de marzo de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! ¡Gracias!